y entre más países se unan a Irán, a Hamas, a los extremistas del Líbano contra Israel, me da la impresión de que más fuerzas va a implicar los Estados Unidos en el conflicto. Oye, hay un restaurante en Tocóa Riverside de Georgia que llama la atención del público por haber instituido un recargo por mala crianza. ¡Ay, Dios mío! Este singular recargo se aplica a las mesas con niños revoltosos y consiste en multar a los adultos incapaces de ser padres, según el menú del restaurante. Si echamos un vistazo al menú, vemos que la tarifa por mala educación es de 50 dólares. No sé si a usted le ha pasado que ha ido a un restaurante, a veces se ve en todos los lugares, se ven aviones, se ven fiestas privadas, en todo, que, bueno, hay niños más inquietos que otros. Yo pienso que están los niños demasiado tranquilos, ya casi no existen. Están luego los niños razonablemente intranquilos, que, bueno, tienen un rango de intranquilidad que todavía no saca de quicio. Luego están los muy intranquilos, que ya están, que joden la fiesta. Y están ya los insoportables. Ahora, hay una relación inversamente proporcional en cuanto a los padres. Entre más intranquilo es el niño, más panguangua es la mamá y el papá. Es inversamente proporcional. Si es un niño que llega y coge un bate y empieza... Y tú ves que tú, los padres tienen una conversación muy tranquila con todos y se está escuchando que se está derrumbando el edificio. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Y tú miras como, ¿sabes? Todo el mundo quiere hacer algo. Todo el mundo quiere parar el problema. Pero tú dices, bueno, en Estados Unidos la gente no le gusta que ni que le regañen a los niños, ni que esto, lo otro. Y hay mucha gente que a veces se para y se va del restaurante. O sea, porque es como que ya hay un pequeño diablito suelto y que pase lo que tenga que pasar. Y le dale el mantel a aquel y tumbe el otro y le metió una pata en el pie al otro, etc. Bueno, pues ya los restaurantes empezaron a tomar medidas con esto. Esto en la época de nuestros abuelos y nuestros padres era imposible. Ya no tuviera patillas. Ya, o sea, tú te portas mal una sola vez. Pero ahora, bueno, con todo esto de... Entonces le puedes decir que no, tranquilo, que haga lo que sea. Bueno, pues... Pues mi abuelo, con la funda, el machete, con algo, te daba un corazón y no te olvidaba. Pero bueno, entonces ahora van a empezar a poner multas. 50 dólares por mala crianza. Claro, porque se paró aquella mesa el cliente y se fueron, perdí mil. ¿Verdad? Si no, bueno, deja el niño en casa, contrata a niñera cuando vayas a ir al restaurante para que no le haga la vida imposible. ¿Qué usted cree de esta medida? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo? Etcétera, etcétera. Todos estos niños pasan esa etapa. Te quiero decir también, para los que crean que su niño es incorreíble. Yo he conocido en los seis años que llevo a Estados Unidos algunos niños bastante... Las mías no son santas, ¿eh? Pero yo creo que están... rondan entre... Elisa era casi santa cuando era muy chiquita. Todo el mundo se quería quedar con ella porque, oye, era una niña que no... Como dicen, un niño que no se siente. La chiquitica salió un poquito más movida. Están en un rango de intranquilidad tolerable en este momento, ¿no? Pero nosotros no sometemos a... a nadie a esos problemas. Pero he conocido algún que otro niño o niña que sé que los padres pasan trabajo porque son fuertes, inquietos, se trepan arriba de la palma. Pero después de los cinco o seis años, a veces ahora son los más maduros, los más seriecitos, los más así, los más de todo. Entonces, no crea que esto es para toda la vida también. Yo sé que hay un par de años, los terribles dos, los terribles tres, los terribles cuatro, que cuando usted lo tiene suelto en su patio, tú dices, bueno, aquí por lo menos no pueden morder a ningún perro, no pueden hacer nada aquí. Ok, pero sé que la etapa es complicadita. ¿Qué usted cree de esto? ¿Se debe o no se debe poner este tipo de penalidades? Cuéntamelo en el chat. Bueno, ya esto empezó por Georgia. Vamos a ver si llega a la Florida. No, tengo socios que se le va a ir el salario y un multo. Se le va a ir el salario y un multo. Bueno, vamos a ver este campamento de carpas para familias inmigrantes en Brooklyn, New York, que está a punto de abrir. Como hayan que hacer ya, les quieren pagar pasaje y todo a los migrantes en New York y no se quieren ir. Bueno, pues, han adoptado algunas variantes, entre ellas ahora, bueno, un campo de concentración, un campo de refugiados, como refugiados sirios, refugiados, tipo los que se ven en el Sahara. Bueno, pero en Brooklyn. Vamos a ver esto. está a punto de abrir sus puertas el campamento de carpas que acogerá a unas 126 familias migrantes y que podrán contar con un espacio privado. Ahí también tendrán alimentos, servicios educativos y atención sanitaria. Los niños, por ejemplo, podrán recibir sus vacunas. Esto es lo mejor que podemos hacer. No es una situación ideal, pero en este momento para poder cuidar a los que están entrando a Nueva York, para poder darle una cama, un techo, comida y servicio médico, hemos llegado a este punto. Según autoridades del condado Brooklyn, las carpas se han diseñado precisamente de tal manera que puedan soportar tormentas o inundaciones. También cuentan con un plan de evacuación en caso de que sea necesario. Bueno, pues mire usted cómo lucen. Vamos a ver esa imagen final porque a mí eso me luce mucho a tipo frontera, ¿no? Se parece mucho. Quisiera preguntarle a los congresistas de Nueva York, pero míralo, enséñamelo por fuera a ver, cercado, en las carpas, así es por dentro. Parecía una pequeña prisioncita. Hay una imagen que se ve de afuera al final, así como la acerca por fuera. Míralo ahí. Entonces, bueno, míralo ahí. ¿A qué se le parece esto a usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues, a mí esto me, no sé. Mira, a ver, a mí se me parece mucho a lo que ellos decían que era inhumano. Todas las personas ahí amontonadas, si hay una gripe, una pandemia, una cosa, un todo. Pero bueno, Nueva York es el estado que más sabe lidiar con los migrantes, según ellos decían. así que estamos toda la unión mirando a ver las iniciativas maravillosas que se le ocurren a ellos. Porque si Florida llega a hacer esto, antes de hacerlo en New York, Florida hace unas carpas y mete a todo el mundo ahí. Y todo eso, yo quisiera haber escuchado a Ocasio Cortés, al alcalde de Nueva York, a todo el mundo. Eso es iros, Ocasio Cortés aguantado de la cerca allí. Pero bueno, las soluciones demócratas que son bastante parecidas a las carpas que hay allá en la frontera, si la hacen ellos, se parece a Guantánamo. Ah, bueno, pues imagínate todo. Hay que entenderlo todo y todo es maravilloso. Ahí está. Bueno, hablando de cosas más bonitas que están pasando, Lionel Messi gana su octavo balón de oro y se consolida, según dicen los mesiánicos, como el mejor jugador de fútbol del mundo de todos los tiempos. Yo tengo que decir que yo me encanta Messi, me parece estupendo, pero no sé por qué tengo más afinidad con Cristiano Ronaldo. Yo creo que cada quien también va de acuerdo al carácter de uno mismo, a no sé, la manera de ser, etcétera, etcétera. No lo sé. A mí no sé, me cae mejor Cristiano. Pero eso no quiere decir que cuando a ti te gusta más Cristiano Ronaldo tú seas anti Messi o que si a ti te gusta Messi tú seas anticristiano. No, pero bueno, dicen los los que me están confrontando a mí en todas partes que lo que habla son los números y que bueno, Messi es superior en ese sentido, aunque yo sé que Cristiano tiene también renglones en que en que ha sido superior. Entonces, bueno, vamos a celebrar tanto los triunfos de uno como del otro. Y desde aquí le envío una gran felicitación a mi vecino. Finalmente terminó siendo vecino nuestro aquí en el barrio. Cristiano va a terminar aquí también, obviamente. Patricia en cualquier momento le busca la casa a Cristiano y bueno, felicidades a Messi por su octavo balón de oro y están de fiesta todos los seguidores de Messi en todo el mundo. Bueno, como la vida es un cachumbambe y ya entrando en los temas más álgidos de la tarde de hoy, señores, Yemen le declara la guerra a Israel. y bombardea posiciones israelíes. Vamos a ver. la guerra a Israel la guerra a Israel y bueno, aquí está esta declaración tan peligrosa para el mundo entero. es la implicación ya de más países directamente vinculados al conflicto bélico. Esto se está calentando, 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 calentando cada vez más. Recuerden que hace apenas una semana los barcos de guerra de los Estados Unidos interceptaron una batería de misiles que partieron de Yemen y que iban dirigidos a posiciones israelíes. Ahora, el ejército de Yemen hace este pronunciamiento explícito donde directamente dice que se une a sus hermanos en este caso a Hamas que es quien está en guerra con Israel y que bueno, van a bombardear con drones y misiles posiciones israelíes. esto amplía, engrandece el conflicto, abre un tercer frente de guerra para Israel. Israel, recuerden que es un aliado estratégico de Europa, de Estados Unidos, de todo Occidente y aunque no es miembro de la OTAN tiene una relación directa, tratados de defensa con los Estados Unidos y entre más países se unan a Irán, a Hamas, a los extremistas del Líbano contra Israel, me da la impresión de que más fuerzas va a implicar los Estados Unidos en el conflicto y esto plantea un reto importantísimo para la seguridad nacional de este país donde estamos viviendo. Así que muy atentos a lo que suceda y vamos a esperar que esto nos siga escalando y que puedan encontrar una solución negociada, el respeto a los dos estados, las fronteras bien delimitadas y un tratado de paz duradero, efectivo, que es lo que todos queremos y que no muera ni un palestino más, ni un israelí más y que se lleven bien, todos queremos eso, pero el gran obstáculo es la aspiración de Hamas que además la ha hecho extensiva a todos los chiíes, a todo el mundo musulmán para que ayuden a Hamas a exterminar a los judíos. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede.